Cálculo Tengas muchas cifras iguales que sumar, es mejor usar las tablas de multiplicar Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Es difícil sumar cuántos besos te habré dado, cada día han sido cien por cien días a tu lado Es difícil sumar cuántos besos me habrás dado, cien por cien son diez mil que me dan de resultado Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Imposible sumar cuántas veces me ha ladrado ese perro en tu portal, cada vez que te he buscado Imposible sumar cuántas veces me ha ladrado, mil por cien son cien mil que me ladra el desgraciado Multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Cuando tengas muchas cifras iguales que sumar, es mejor usar las tablas de multiplicar Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Cada día bebo yo cuatro vasos de agua fría, cuatro vasos cada día y la semana siete días Solo hay que multiplicar cuatro por los siete días y resultan veintiocho vasos de agua fría Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Hubo una sola vez que las cuentas me fallaron, yo tenía un par de gatos y ellos se multiplicaron Hubo una sola vez que las cuentas me fallaron, uno por uno es uno, pero diez me resultaron Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, la del uno, la del dos, la del tres, la del cuatro, la del cinco, la del seis, la del siete, la del ocho, la del nueve Cálculo, multiplica cálculo, cálculo, divertido cálculo Cálculo, multiplica cálculo Cálculo, divertido cálculo Cálculo, multiplica cálculo Cálculo, divertido cálculo